Siempre hay contactos y comunicación, siempre. Con el diputado Guaidó, ya el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente lo dijo. Nosotros recibimos una petición de un allegado del diputado Guaidó para una reunión con Freddy Bernal. Ya él se había reunido con Freddy Bernal. Antes del 5 de enero, si mal no recuerdo, él se reunió, Guaidó, con Freddy Bernal el 4 de enero en la noche. Y le transmitió una cantidad de cosas que él iba a respetar al presidente, que él iba a venir, porque él creen un nuevo diálogo distinto al que se ha hecho. Que, bueno, cuando Freddy Bernal me informó de eso, yo le dije desde mi corazón, con mucho respeto, no le creo nada. Porque yo sé quién es él. Conozco que es un agente de los gringos en Venezuela, que lo formaron como agente y lo metieron en la política. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos, lo sé, y va a recibir, y va a cumplir órdenes de ello. No tiene capacidad autónoma de pensar y decidir él, no tiene. Y ese mismo contacto, el 22 de enero en la tarde, me llegó Freddy Bernal y me dijo, me está pidiendo otra reunión. Yo le dije, asiste, me parece bien, muy bien. Y está pidiendo que me acompañe otra persona. Diosdado Cabello. Excelente, hablé con Diosdado. Le dije, Diosdado, vaya y conversen. Siempre es bueno conversar. Siempre creo en la palabra. Cuando hay palabra. Cuando hay honor. Cuando hay moral. Creo en la palabra. Como el vehículo para el entendimiento, el acercamiento. Para entendernos, ¿ves? Para acercarnos, para acuerdos. Y así se hizo. Tarde en la noche, 11 de la noche sería. Del 22 de enero. Hasta las 12, 12 y media creo que fue. Estoy enterado de los detalles. Llegaron al centro comercial Lido. En Chacao. Hotel Lido. En el último piso del Hotel Lido. Es posible que las cámaras de seguridad del Hotel Lido tengan registrada. La entrada de Diosdado Cabello. Cara abierta. Con Freddy Bernal. Estoy seguro que es posible que la deben tener. González López pudiera buscarme las grabaciones de las cámaras. Inmediatamente. Y luego llegó. Ese señor, Guaidó. Con una gorra. Y un suéter que tiene capucha. Tapado. Y Diosdado le dijo. Pero porque tú vienes así, ¿vale? No, no, para que no me vean. Le digo, no, aquí. ¿Quién raya quién eres tú a mí? Le dijo Diosdado. Diosdado es así. Le digo, aquí me puedo salir. Y yo rayado si me ven contigo. Él es el furrial, pues. Y conversaron largo. Y él le juró a Diosdado que no se iba a juramentar. Luego Diosdado me visitó. Me contó toda la conversación, señor. Y yo le dije, todo lo que dijo es mentira. Pero está bien el intento de conversar. Él dijo que mantuvieran ese canal. Él insistió mucho a Diosdado que mantuvieran ese canal. Eso fue exactamente así. Habló de hacer un nuevo diálogo para el país. Bueno, y otros temas. Muchos otros temas. Diosdado le contestó con mucha claridad. Con mucha decencia. Con mucha veracidad de lo que nosotros creemos y estamos dispuestos a hacer. Y le dijo, el presidente es el primero que está dispuesto al diálogo nacional sin condiciones. Con agenda abierta. Para acuerdos parciales que nos permitan avanzar en la paz, en la recuperación del país, en el fortalecimiento de la democracia. Y para un acuerdo global de gobernabilidad, de paz, de democracia, de autodeterminación del país. En el marco de la constitución. Este es el marco de cualquier diálogo nacional. Y yo estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir yo personalmente. Si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de gorrita y capucha en el pico Humboldt a las 3 de la mañana, voy. Si tengo que ir con capucha, voy con mi capucha. Si tengo que ir desnudo, voy desnudo. Como haya que ir. A pie, en carro, en moto, listo para el diálogo. Porque creo en la paz. Creo en la democracia. Creo en la palabra. Creo en la verdad. Soy un demócrata. Soy un hombre de palabra. Y ojalá más temprano que tarde, la oposición venezolana se salga de la trampa que la metieron, del extremismo que lo metieron. Y aquí se abra camino para un diálogo razonable, sincero, en favor de los intereses de la mayoría de los venezolanos. Dios nos bendiga y nos permita ver y hacer. Amén.